Noticias del Táchira Instrucciones del ciudadano gobernador del estado Táchira, doctor José Gregorio Bielma Mora, quien preside la comisión del CAICE, comisión para la asistencia y atención a las emergencias. Hemos venido preparándonos para esta llegada de las lluvias, hemos venido mitigando riesgos, previniendo los deslaves, deslizamientos y de esta forma por supuesto pérdidas materiales o pérdidas humanas y pues se han empezado a canalizar más de 2.5 kilómetros lineales de ríos y quebradas para un total de 650 horas máquinas, eso se traduce en 2.600 horas hombres para haber removido más de 15.900 metros cúbicos de material granular. Se han beneficiado a más de 70 comunidades con cambios de tuberías, colectores, drenajes, alcantarillas con un monto de más de 10 millones de bolívares y de esta forma estamos evitando o previniendo riesgos para más de 3.600 familias a lo largo y ancho del estado de Tachil y las diferentes comunidades. Vamos a seguir trabajando con la programación que hemos efectuado en conjunto con el CAICE, con las diferentes instituciones, Protección Civil, CAINTA, IBT, también tenemos a Barrio Nuevo Tricolor que se incorpora este año en estos trabajos y de igual forma, por supuesto, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte Terrestre. En material granular hemos removido más de 15.900 metros cúbicos de material granular. Hay que llamar a la reflexión de que hemos sacado alrededor de más de 70, 80 toneladas de basura en las quebradas y lechos del río. Por eso hago un llamado a las comunidades de que mantengamos estos espacios limpios, mantengamos las cunetas limpios y preparados para la llegada de la lluvia. El colapso de todos estos drenajes puede traer como consecuencia inundación de viviendas. El colapso de todas estas quebradas puede traer como consecuencia que se produzcan deslizamientos, que se produzcan diferentes actividades que lamentablemente pueden traer tanto pérdidas materiales como pérdidas humanas. Entonces el trabajo y la prevención no solamente del gobierno bolivariano, sino también de todos los que habitamos en las diferentes comunidades. Solo en la administración directa, en lo que es trabajo de conjunto con las comunidades, para la parte de cambio de tuberías, cambio de drenajes, arreglos de alcantarillas, alrededor de más de 10 millones de bolívares. Si nos ponemos a calcular en lo que se refiere a horas máquinas, horas hombres, canalización de ríos, quebradas, la parte que hemos hecho con referente a los taludes, a las limpiezas, ahí podemos hablar de más de 40 millones de bolívares de inversión para poder prevenir y mitigar riesgos en nuestra región.